Parece que el mercado de fichajes de Junior de Barranquilla no se detiene y todavía sigue sonando un nombre en especial en el radar del equipo tiburón. Se trata de André Estupiñán Quiñones, oriundo del Charco Nariño, extremo delantero de 28 años de perfil derecho. Su debut deportivo fue en el 2017, registrando desde ese año un palmarés en el fútbol profesional colombiano con cuatro equipos. Boyacá Chicó, Deportivo Pasto, Deportes Tolima y Santa Fe. A lo largo de su carrera deportiva ha registrado más de 30 goles en el rentado colombiano y ha desarrollado posiciones secundarias en el terreno de juego, como interior derecho y delantero centro. En su más reciente temporada disputó 38 juegos y completó una cantidad de 8 anotaciones. Se caracteriza por ser un atacante con velocidad y gran despliegue físico, además el juego aéreo es una de sus virtudes. En su palmarés mantiene un título de la primera vez en el año 2017 y una liga con Deportes Tolima. ¿Hincha tiburón? La pregunta es contundente. ¿Estás de acuerdo con este posible nuevo fichaje de junior de Barranquilla? ¿André Estupiñán Quiñones podría vestirse de tiburón? Déjanos tu comentario en esta publicación. No se te olvide suscribirte, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales.